Decía que es un enlace vial que une dos arterias importantes, la intercomunal, Maracay-Turmero, o Turmero-Maracay, vale decir, es igual, y la ARC, la autopista regional del centro. Ustedes saben que todo este tráfico se descargaba ya en la encrucijada, y eso ocasionaba prácticamente un colapso en la vialidad. Hoy ya tenemos resuelto este tema, el año pasado, comienzo del año pasado, inauguramos el Nodo Sur, y hoy el Nodo Norte, dos obras de este gobierno, del gobierno bolivariano de Aragua, con apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien agradecemos infinitamente. Todo esto es posible porque hay un gobierno revolucionario, porque hay un pueblo esperanzado en el socialismo. Alguien dirá, ¿dónde está el socialismo en este enlace vial? Bueno, comencemos a explicar por qué es una obra del socialismo. Primero, calidad de vida. Reduce el tiempo de las personas que están en sus vehículos, ¿verdad?, que tienen que trasladarse de un punto a otro, o ingresar a Turmero, o trasladarse a Maracay, o salir de Turmero hacia otros destinos, enlazando con la autopista regional del centro. Ese tiempo puede llegar a media hora de ahorro, de ahorro. Por lo tanto, es una obra que impacta en la calidad de vida. También nos permite el flujo vehicular, la circulación rápida. Además, fue una obra hecha con nuestra propia empresa, Vías de Aragua, Vías de Aragua. Con nuestra propia maquinaria, con nuestros propios trabajadores. Haciendo, dando un ejemplo, obras de calidad. Miren, con señalización, demarcación, paisajismo, iluminación. Así tienen que ser todas las obras, porque nosotros somos Aragua Potencia, y nos caracterizamos por hacer obras de referencia nacional. Nosotros queremos también, además de todo esto, informar de que la inversión fue de 37 millones de bolívares, invertidos eficientemente. Eficientemente. Por ahí andan unos voceros, legisladores de la derecha, desacreditando y descalificando cualquier obra que se haga. Ni siquiera apoyan la aprobación de los créditos adicionales del CLEV. Aquí está nuestra presidenta del Consejo Legislativo, Sumire Ferrar, a quien agradecemos su apoyo. Está aquí. Mujeres valientes. Sumire, como presidenta del Consejo, aprobó los recursos para este nodo, para este enlace vial. Mientras otros critican, nosotros estamos trabajando. Que vengan esos voceros de la derecha, inmorales, además que no trabajan, a ver cómo se hace revolución con un pueblo de pie, con un pueblo que lucha, con un pueblo que batalla todos los días. Así que yo quiero agradecer públicamente a la presidenta del Consejo Legislativo por su apoyo permanente. Aquí está también nuestro alcalde, el hijo de Silvia Mora, Alberto Mora. Decía que esta obra reduce el tiempo a todos los usuarios, entre 25 y 35 minutos. Ahora podremos usar o salir directamente quienes vienen sentido Maracay.